¿Qué onda banda? ¿Cómo están? A mí me toca un video de mi amigo, ¿qué digo mi amigo? Mi carnal de sangre, el hombre enmascarado con el tema moliendo café, una super rolota, sí, ya sé que mucha gente dice que canta feo, que es un mal cover y que su ska es muy básico, pero eso sí, le echa muchas ganas, así que hay que darle un fuerte aplauso, por favor. Este video fue grabado en el segundo piso, un bar bien rockero allá en Escapotzalco, hubo actores invitados y hubo un musical en vivo donde el enmascarado sacó sus mejores pasos de baile, eso sí, él no toca ska, es ska fusión, pero vamos a darle una oportunidad, así que vamos a ver este video y regresamos con el chiquis, unión, salud y libertad. Mientras la noche lánguida se renace en las sombras, y en la quietud los cafetales comienzan a sentir, se oye una canción de la vieja molienda, que en el letardo de la noche parece venir. Una vieja canción, una tristeza, que versa por Manuel en su amargura, y pasa el resto de la noche moliendo café. ¡Suscríbete al canal! Mientras la noche lánguida se renace en las sombras, y en la quietud los cafetales comienzan a sentir, se oye una canción de la vieja molienda, que en el letardo de la noche parece venir. Una vieja canción, una tristeza, que versa por Manuel en su amargura, y pasa el resto de la noche moliendo café. ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en Unidos por el Rock, y hoy les vengo a presentar la rola Vivir Sin Ti, a cargo de la banda Ángel Callejero, una propuesta que está aquí en nuestra casa, discos y cintas Denver. Ahora sí, el video quedó bastante bueno, interesante, sencillo, sin abusar de las tomas ni escenas, donde la banda se fue a grabar a un parque, se instalaron todo para que sonara así, bastante chido, y contando una historia, ya saben, una crónica más del asfalto, amor y desamor, donde la banda rock and rollera nos abre su corazón, nos abre su hogar, porque fuimos a grabar directamente hasta allá, y nos muestra un poco de su realidad, aquí demostrando que también aquí en el rock sabemos amar, y el video quedó bastante chido, y si les gustó, por favor, apoye compartiendo, señor, porque está aquí en nuestra casa, discos y cintas Denver. La soledad Hoy me ha vuelto a recordar Que ya no estás Se aprovecha del dolor Que dejaste en mi interior Partiendo en dos el corazón Una foto rota en el burón Mil memorias dentro de la habitación Una promesa Olvidada en un cajón Las memorias del corazón Las memorias del corazón Las memorias del corazón Es imposible olvidar Que hace poco tiempo atrás Fuimos dos almas Que nunca se hastiaban de amar O habitando estoy con mi dolor Regresa pronto Vuelve por favor Vuelve por favor Enciende el fuego Que apagaste con tu adiós Quiero volverte a ver Quiero amor Decirte que el corazón El corazón te extraña Y el recuerdo sabe ayer Vuelve a mí otra vez Miremos juntos un nuevo amanecer Sana este corazón Que vivir sin ti Que vivir sin ti No sé ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no puedo fingir más Sin ti ya nada es igual La casa es fría Llena de tristeza está Mi guitarra no ha parado de llorar Mi voz se cansa Está a punto de quebrar Sobre mi rostro Lágrimas rodando están Quiero volverte a ver Quiero amor decirte que El corazón te extraña Y el recuerdo sabe ayer Vuelve a mí otra vez Miremos juntos un nuevo amanecer Y salga este corazón Que vivir sin ti no sé ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos Les voy a presentar este video de mis amigos Los consentidos de Ciudad Cuauhtémoc Ellos son los tusos que se han puesto a trabajar Y están experimentando con nuevos ritmos y nuevas cosas En esta ocasión se lanzaron al ritmo del ska No sé si es de la primera ola, de la segunda, de la tercera Si es tu tono, es cualquier otra cosa Lo importante es que se aventaron a hacer esto a ritmo de ska Y les quedó bien chido Lo único que les puedo criticar son las modelos Porque se pusieron el negro, el gato y el toño Maltos vestidos de mujer Se ven cagadísimos los güeyes Aunque de repente no faltará quien se los quiera tirar Porque sí, están bien prendidos Les quedó bien chido este video Se llama Pinche Gente Absurda Así que véanlo y denle me gusta Porque está bien chido Es lo que estamos haciendo en el canal de Discos y Cintas Denver A ver si les late ¡Suscríbete al canal! Oigan, valedores, ya estoy cansado De todo lo que veo y escucho a mi lado Critican a la banda y su forma de ser Por ser rocanroleros no quieren comer Gente que en su vida nunca ha hecho nada Parados en la espina, chismeando en la cuadra Respeto al derecho ajeno siempre es la paz Pero si quieren guerra la van a encontrar Pinche Gente Absurda Siempre chingando Con la lengua suelta y el culo jagado Yo soy rocanroleros no quieren comer Yo soy rocanroleros no quieren comer mejor, pinche gente absurda siempre chingando, con la lengua suelta y el culo cagado, yo soy el rock and roll, amo el rock and roll, y solo por eso soy el mejor. Pinche gente absurda siempre chingando, con la lengua suelta y el culo cagado, yo soy el rock and roll, amo el rock and roll, y solo por eso soy el mejor, pinche gente absurda siempre chingando, con la lengua suelta y el culo cagado, yo soy el rock and roll, amo el rock and roll, y solo por eso soy el mejor. Y al que no le guste, na, 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 na. Hijo de la chingada, ya sientes así nada, na, 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 na